¿Por qué era? ¿Por qué era? A ver, a ver. Estando un día en casa, Carmen de repente dijo, en Guachimán se ha encontrado un perro, o sea que hay un perro ya abandonado y lo tiene en Guachimán. Entonces yo salí de casa y me encontré a un chavalito paseando a los perros. Y paseando a ese perro que sale de un traba, al Lassie, que se había encontrado. ¿Encontrado al Lassie? Al Lassie, que se había encontrado a los perros que... que resultó ser Lassie. Con lo cual, ¿todo qué era en inglés? ¿Todo qué era en inglés? Entonces yo fuese ya, Guachimán, ¿hay que pasear? Y como, me encontraba ahí una y otra vez, y luego me encontré a otro Guachimán paseando a los perros. Con Lassie también, con Lassie, con Lassie. No, no, ese lo llevaba Lassie. Se lo llevaba Anito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién? No lo repitiré jamás. Por favor. No. Yo ya.